Música Pues buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Madrid Asesora en el Colegio Notarial de Madrid. Yo soy Jorge Prades, notario de aquí de Madrid y presidente de la Asociación de Familias para la Acogida. La temática de esta tarde versa sobre la guarda de los menores. ¿Qué es la guarda de los menores? ¿Qué tipo de guardas existen? ¿Qué diferencia hay entre la patria potestad y la guarda de custodia? Y lo más importante, que a lo mejor a uno le sorprende así de entrada, ¿qué papel puede jugar el documento notarial en todo este trámite de la guarda de los menores? ¿Y cuál es la seguridad jurídica que aporta el notariado en este ámbito? Bueno, para ello y para centrar un poco la cuestión, yo creo que es muy importante entender dónde se juega la protección de la infancia, porque el ámbito notarial se desenvuelve siempre en una fase precontenciosa. Y por tanto, tenemos que comprender bien qué es la guarda y todas las medidas de protección de la infancia que existen en nuestro ordenamiento, si deben respetar el principio de subsidiariedad, es decir, qué papel deben jugar los progenitores y qué papel debe jugar el Estado en la protección de la infancia. Por eso, creo que debemos dedicar un pequeño momento al inicio de esta intervención para entender bien que el principio de subsidiariedad de la intervención del Estado frente a la responsabilidad parental, que en la terminología clásica pues era lo que siempre hemos entendido como patria potestad y en el origen del código como potestad de los padres sobre los hijos. Como sabemos, todos los menores tienen derecho reconocido en nuestro ordenamiento el derecho a recibir la asistencia y la protección que les garantice el pleno desarrollo de su personalidad. Y ello es una responsabilidad tanto de las familias como de las administraciones públicas. La responsabilidad parental y la guarda de los menores se define, se contempla inicialmente en el Código Civil, en el artículo 154. Ya se configura la patria potestad desde la modificación especialmente del año 2015 como responsabilidad parental. Se sigue usando la expresión patria potestad, pero ahora ya se habla de la responsabilidad parental. Una nueva concepción de la materia en que ya esa relación paterno-filial ya no es el poder o potestad que tenían los progenitores sobre los hijos, sino una función propiamente dicha que han de ejercer en interés del menor. Y para ello existen una serie de deberes y facultades. El Código, en el artículo 154, nos dice que el primero de esas obligaciones es la de velar por ellos, esto es literalmente el texto, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Esto sería propiamente la materia o el concepto que incluye lo que venimos denominando tradicionalmente como la guarda. También dice el Código Civil que corresponde a los progenitores representarlos y administrar sus bienes. Esta esfera patrimonial no es propiamente el objeto de nuestra conferencia de hoy o de esta sesión de hoy. Y luego, y esto está introducido, este tercer apartado, por la Ley 8 barra 2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, la conocida como Lopibi o Ley Rodes, que es una ley también muy reciente y que ha supuesto un avance muy importante en la protección a la infancia. También se atribuye expresamente a los progenitores el decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad que sólo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o en su defecto por autorización judicial. Esta materia, que era lo que hasta la fecha y la modificación de la ley era un acto de ejercicio que la doctrina encardinaba dentro de los ámbitos de ejercicio extraordinario de la patria potestad, ahora específicamente por su importancia y por todos los riesgos que lleva para la infancia el desplazamiento y cambio de residencia habitual, ya se contempla como una función específica que integra el ejercicio de la patria potestad o la responsabilidad parental. De manera que el traslado de la residencia habitual del menor constituye un elemento esencial en el ejercicio de la patria potestad que debe ser ejercido conjuntamente por ambos cónyuges. Esto es muy importante porque en el ámbito notarial nos encontramos con la posibilidad que está expresamente reconocida en la instrucción que luego veremos de la Secretaría de Estado de Seguridad de que los progenitores otorgan estas autorizaciones de viaje que pueden implicar, evidentemente, un traslado de domicilio y de residencia habitual de los menores ante el notario. Y ahí veremos luego algunas pequeñas disfunciones del sistema. En el sistema público de protección es la segunda pieza clave que hay que entender o que hay que hacer una breve reflexión a ella para comprender qué quiere decir esto del principio de subsidiariedad y por qué el papel del notariado es tan importante en la protección, en la guarda de los menores cuando se ejerce por quien es su primer interesado, que son los progenitores. En la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre del 89, que España ratificó un año después, se hace una referencia a unos conceptos que, brevísimamente, conviene recordar, que son el concepto del interés superior del niño, que es esencial y en torno al cual privota toda la regulación, lo que es el propio concepto para la convención, que es, por tanto, normativa aplicable en España, como tal tratado internacional suscrito por España, de la responsabilidad parental, lo que son los derechos del niño y, finalmente, el sistema de protección propiamente dicho. Brevísimamente, pues, en relación al interés superior del menor, pues, interesa destacar su concepto y esto es un piedra angular de todo el sistema. El artículo 3 de la Convención nos dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Si vemos en el elenco de las entidades que están obligadas y vinculadas por este interés superior del niño, no está propiamente los progenitores. Más adelante, la Convención dice, en su artículo 18, que la preocupación fundamental, la preocupación fundamental de los progenitores será el interés superior del niño. Se da por descontado que los progenitores actúan en interés superior del niño y, por tanto, trata en diferente plano la Convención a los progenitores en el ejercicio de su responsabilidad parental que a todas las otras entidades, jueces, legislador, entidades administrativas que deben preocuparse por la guarda de los menores. En lo que se refiere a la responsabilidad parental, también es muy importante el párrafo segundo de este artículo tercero. Esto lo cuento porque es la manera de entender bien el ámbito en el que el notario debe prestar su ministerio en la protección de la infancia y siempre está vinculado, lógicamente, a la responsabilidad parental. Es decir, como en toda nuestra labor, lo que hacemos es conformar las voluntades y trasladarlas al ordenamiento de la forma más adecuada. En este ámbito, ¿qué nos dice la Convención sobre qué es la responsabilidad parental? Pues nos dice el párrafo segundo del propio artículo tercero de la Convención que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. Y luego añade, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Y el artículo cinco nos dice que los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres. En los derechos del niño hay un elenco muy importante. Esto es fundamental, verdaderamente, que esta Convención de los Derechos del Niño lo haya recogido. Se puede criticar, quizá también, como ocurrió con la discapacidad, que no haya sido en la Declaración Universal que cumplió precisamente ahora 75 años que se hubieran incorporado ya los derechos del niño, como las personas con discapacidad. Pero el hecho cierto es que tuvieron que pasar unos cuantos años para que los niños, como sujeto de derecho, vieran reconocidos un elenco de derechos que ahora no voy a entrar en él porque sería muy largo. Y finalmente, en la Convención, tras comprender bien el concepto del interés superior del niño, de entender lo que es la responsabilidad parental para la Convención y entender cuál es ese elenco de los derechos del niño que tenemos que ir asimilando y teniendo siempre encima de la mesa, nos habla de en qué consiste el sistema de protección. Y ahí, en el sistema de protección, se regula, como luego hace el ordenamiento interno español, lo que son las situaciones de riesgo y las situaciones de desamparo. En todo caso, lo que se establece es, en primer lugar, para que el niño pueda crecer en su familia, la necesidad de que la Administración preste los apoyos necesarios a las familias. Esa es la primera labor de toda Administración del Estado. Primero, apoyar a la familia para que los padres, la madre en muchos casos, que tiene que llevar a cabo la crianza en solitario, tenga todos los recursos necesarios y no acabe produciendo situaciones que acaben siendo de desamparo y, por tanto, con la necesidad de la Administración de suspender la patria potesta y retirar la guarda del menor. Esto también es muy importante. El sistema de protección debe centrarse siempre y primordialmente en la atención a las situaciones de riesgo para evitar las medidas de protección. Bueno, pues en estas cuatro líneas esenciales de la Convención, lo que es el interés superior del niño, lo que es la responsabilidad de aparentar los derechos del niño y cuándo debe desenvolverse el sistema de protección, está recogido en nuestra Ley Orgánica 1.96 de Protección Jurídica del Menor, modificada y actualizada tanto por el año 2015 como por la ley a la que antes hacía referencia, la LOPIB, contra la violencia. A los efectos de fijar estas premisas y cuál es el fundamento de los criterios de la actuación notarial, que luego explicaré brevemente sobre la base de una circular que dictó el Consejo General del Notariado como circular informativa para todos los notarios de España en el año 2020, pues podemos hacer una breve reflexión sobre cuáles las necesidades o exigencias últimas de la infancia que deben tener siempre el notario o los progenitores, pero desde luego el notario al tratar de conformar esa voluntad en el documento al respecto. Primero, muy importante, que es esa necesidad que recoge la Convención de que todo niño debe crecer en familia y ser cuidado por sus padres. El primer derecho es el derecho a la familia, pero el derecho en primer lugar a mi propia familia, a la que es mi familia biológica. En segundo lugar, podrá ser la familia extensa. Y si no es posible, la familia que en el sistema de protección se llama la familia ajena, que son, por ejemplo, las familias de la asociación de la que yo soy presidente, familias que sin vínculo biológico con los menores, acogen de forma temporal, permanente, de urgencia, en la modalidad que sea o especializada, a estos menores que ya están bajo la tutela de una administración, porque debe tener preferencia siempre el acogimiento familiar frente al residencial. Pues a estos, por tanto, primera premisa muy importante, que el niño debe crecer en su familia. Y es a ellos, a los progenitores, por tanto, a quienes corresponde esa responsabilidad principal de la crianza y los que deben recibir la protección y la asistencia necesaria por parte del Estado. La segunda pieza clave será la protección del niño, pero primero, fundamental, son los apoyos necesarios para evitar las situaciones de riesgo. El Tribunal Supremo, en una sentencia muy conocida, de 31 de diciembre del año 96, vino a establecer que la patria potestad que se funda en una relación de filiación, cualquiera que sea su naturaleza, sea matrimonial o no matrimonial, adoptiva, dice que la patria potestad es la institución protectora del menor por excelencia. Y en ese ámbito es donde se desenvuelve la función notarial, en el ejercicio de la responsabilidad parental de los progenitores, estableciendo los mecanismos que sean necesarios para que los padres, en situaciones de dificultad, también puedan desempeñar su labor. El contrapeso, digamos, a este principio, o a la supervisión de este principio esencial es el de que el niño crezca en la familia, en su familia, es la obligación que evidentemente también tiene el Estado de proteger al niño. Desgraciadamente hay muchas situaciones de negligencia, y por no hablar de situaciones de violencia o malos tratos en el ámbito de la infancia y que son más frecuentes de lo que parecen. Por tanto, es obligado que el Estado reaccione y que el Estado preste la asistencia al niño para su bienestar y tome todas las medidas que sean necesarias, siempre en torno a la pieza clave del interés superior del niño. Y en el equilibrio de estos dos principios, pues debe entenderse que por las necesidades que vienen a dar una y otra y porque lo que subyace no puede ser otra cosa que la preocupación de los progenitores en el interés superior de sus hijos, que la intervención del Estado debe ser subsidiaria respecto a la responsabilidad parental. Todas las normativas autonómicas, que eso es otro inconveniente de nuestro sistema de protección, que contamos con 19 entidades, teniendo en cuenta que las diputaciones de la comunidad vasca, cada una tiene su sistema de protección propio y cada una, cada comunidad autónoma con su propia ley de protección, que no siempre son equivalentes ni mantienen una misma línea. Pero, bueno, a lo que voy es que todas verdaderamente mantienen este principio de subsidiariedad. A veces lo llaman corresponsabilidad, pero esto es muy importante para entender por qué la función notarial debe prestar su ministerio en esta primera dimensión. Porque la realidad es que en todas las notarías de España, que estamos muy cercanos a las necesidades de las personas y una de ellas primordial es la crianza, la educación, la compañía de los hijos, la guarda de los menores, pues en muchas ocasiones, como veremos a continuación, pues se recurre al notario para poder formalizar algún instrumento que nos permita auxiliarnos de algunas personas, autorizar al niño a que viaje fuera del país. Los padres se pueden delegar entre ellos funciones propias del ejercicio de la patria potestad. Bueno, esta sería un poco la primera pieza esencial, para poder entender a lo que vamos luego en lo concreto, a qué documentos al final pueden caer bajo la órbita notarial. El primer elemento, por tanto, es tratar de entender bien, y espero haberlo explicado, es la subsidiariedad, comprender bien en qué consiste la subsidiariedad, y en segundo lugar, pues hacer esta reflexión sobre la posibilidad de que los progenitores, en este ejercicio de su función de guarda, se auxilien de terceras personas. Normalmente van a ser siempre familiares. El 154, decíamos, que antes nos indicaba que ese contenido de la guarda, pues es velar por el menor, tenerlo en la compañía, alimentarlo, educarlo, y procurarle una atención y formación integral. A mí me gusta todavía más el concepto de guarda que hace la ley de protección jurídica del menor, cuando habla de los acogedores familiares, y nos describe qué labor tiene un acogedor familiar, y nos dice que deben velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo, y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En atención a las preguntas que venían en la presentación de este coloquio, se decía qué tipo de guardas hay. Bueno, pues podemos adivinar que hay varias posibilidades. Está, pues primero, la prioritaria, que es la que deben ejercer los subpadres. También la que pueda ejercer el tutor ordinario, es decir, el tutor que se designa por el juez, cuando faltan los padres o están privados de la patria potestad. Luego la que se puede atribuir por una resolución judicial del 158. Y luego, y en último lugar, la atribuida por la entidad, asumida por la entidad pública, con medida autónoma que corresponda, con motivo de la situación de desamparo, en la que adopta una medida de protección. Decía antes que efectivamente, cuando la administración es la que asume la guarda de un menor porque declara una situación de desamparo y también asume, por tanto, asume la guarda y queda suspendida la patria potestad de los potrogenitores, en esos casos debe prevalecer siempre el acogimiento familiar frente al residencial. Y esto, pues, es una vieja pelea del sistema que todavía queda, aunque está avanzando, todavía queda mucho y todavía de las 40.000 situaciones de medidas de protección que hay en España, en Madrid pueden ser unos 4.000 menores los que están con algún tipo de medida de protección en situación de desamparo y, por tanto, tutelados por la comunidad autónoma de Madrid, pues un porcentaje todavía excesivo, están en acogimiento residencial. Por eso hay que generar un cambio de cultura a favor del acogimiento, que es una figura desconocida. La gente sí sabe lo que es adoptar y la gente sabe, desgraciadamente menos, que es posible también hacer acogimiento familiar. Y ahí son muchas las modalidades que hay. Bueno, volvamos al hilo de lo que era la intervención notarial. Allí hablábamos de la posibilidad de la escritura o de la posible extensión o el auxilio de los progenitores de otras personas para ejercer la guarda. Una circular de la Fiscalía General del Estado, la circular 8-2011, del Ministerio Fiscal en materia de menores, reconoce la existencia de lo que es la guarda de hecho. Voy a tratar de establecer la diferencia entre esta posibilidad de que los progenitores se auxilien en instrumento público de algunas personas cercanas para ejercer adecuadamente su responsabilidad parental y cómo esta figura debemos deslindarla y no confundirla con lo que es una guarda de hecho. La guarda de hecho, en esta circular de la Fiscalía General del Estado, se define como aquella situación en la que una persona asume funciones de protección respecto de un menor de edad o de un incapaz, decía entonces la circular. Claro, esto ya hoy, con la ley 8-2021, pues ya carece de sentido porque ya no cabe la incapacitación, como ya conocemos. Y dice, bueno, una situación en la que una persona asume funciones de protección respecto de un menor de edad sin que concurra un deber específico establecido por el ordenamiento jurídico y establece los criterios para que se pueda entender que existe una guarda de hecho. La propia guarda de hecho en el ámbito de la infancia ha ido evolucionando. Y el Supremo, en diferentes sentencias, la ha ido modulando y acercando a una institución que siempre precaria y siempre necesitada de revisión puede, en principio va a ser neutra, pero no necesariamente toda guarda de hecho, es decir, aquella situación en la que no existe un deber específico de alguien de cuidar a un menor pero lo está haciendo, en principio ha de ser revisada pero no tiene una visión negativa. De hecho, dice el Supremo, ya en una sentencia clave del año 2014, que cuando un guardador de hecho preste a un menor la necesaria asistencia, supliendo el incumplimiento de los progenitores de los deberes de protección establecidos por las leyes respecto de la guarda de aquel, dice, ni se excluye ni se impone declarar la situación de desamparo, debiendo ser las circunstancias concretas de la guarda de hecho, interpretadas al amparo del interés superior del menor, las determinantes a la hora de decidir la situación jurídica respecto de su eficaz protección. En este ámbito, el Código Civil, ya desde el año 2015 y ahora también con la nueva numeración que le ha dado a la ley de discapacidad, establece que cautelarmente se reconoce la posibilidad de la guarda y la posibilidad incluso de que se atribuyan facultades tutelares a los guardadores. Es por tanto que se está recogiendo la posibilidad de que la figura del guardador de hecho tenga una cierta mayor aceptación en el ámbito de la infancia, pero sin prejuzgar, habrá que ir caso por caso. Esto es la guarda de hecho. Sin embargo, de lo que estamos hablando aquí ahora es de la posibilidad que existe, que es tan antigua como el origen de los tiempos, de que los progenitores se auxilien de otras personas, porque esto, pues seguro que yo creo que si todos pensamos, podemos conocer, o incluso en el ámbito familiar, o en el ámbito de algún conocido, un vecino, o en el pueblo, pues situaciones que hace años se solucionaban de esta manera. Entonces el familiar que tenía que viajar al extranjero, que sin embargo en el ámbito familiar la tía, el abuelo, asumía ese papel de progenitor y a veces la situación duraba así hasta la mayoría de edad porque eran otros tiempos. Quiero decir, esto siempre ha existido. Por tanto, en lo que a la guarda de hecho como situación fáctica en la que no hay ningún título legitimador, no hay ninguna posibilidad ni un juez ni los propios pregenitores me han encomendado esa labor, debe mantenerse como está ahora mismo en nuestra legislación, entendiendo que es una situación siempre provisional y transitoria, que es una situación neutra, que puede tanto abarcar situaciones de gran altruismo y generosidad como por supuesto entrar directamente en el ámbito penal y por tanto habrá que deslindar con mucha precisión en donde nos encontramos y que en todo caso debe proceder a la declaración de la situación de desamparo que prevé el 172 del Código Civil cuando el menor, como dice literalmente el texto, se vea privado de la necesaria asistencia moral o material. Lo que tratamos de defender y tratamos de llevar a la posibilidad de la intervención notarial es que los titulares de la patria potestad pueden auxiliarse de familiares. Así lo han venido haciendo en muchísimas ocasiones las familias, en cualquier ámbito de cultura, bien mediante poderes especiales que a veces son para actos muy concretos o bien mediante su encomienda de una forma transitoria, siempre transitoria, justificada, es decir, ya no vale un poder general o un poder donde se deleguen una serie de facultades que tengan que ver con la guarda en un tercero sin establecer ni causa ni temporalidad, pero sí debe caber una escritura de extensión o apoyo en el ejercicio de la patria potestad siempre transitoria, siempre justificada y con todas las garantías y debiendo el guardador aceptar expresa y formalmente dicha encomienda, por tanto, huyendo de la figura del propio poder o del mandato. Y en estos casos no debe entenderse que existe guarda, de hecho, ya que la persona que está ahí ejerciendo esa guarda justificada y transitoria dispone de título legitimador plenamente eficaz. ciertamente en esta interpretación actualizada en nuestro propio derecho de familia reconociendo una institución y una forma de actuar que ya estaba consolidada es necesario que sea bien aceptada por los agentes que deben recibir esta documentación en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo y por tanto en estas escrituras como luego veremos con la circular del consejo la circular informativa del consejo general de notariado se recomienda que más allá de las facultades más o menos amplias que pueda otorgarse a ese guardador siempre se haga constar que debe considerarse por los terceros como un verdadero representante del menor para que este documento produzca los efectos que le son propios. Antes de entrar en la circular y entrar un poco en el contenido de la escritura para ver si qué dudas puede plantear etcétera pues interesa justificar digamos a nivel doctrinal pues esta conclusión a la que acabamos de llegar ¿no? ¿por qué los progenitores en ese interés de los hijos pueden auxiliarse de estas terceras personas? Normalmente en la mayoría de los casos siempre van a ser familiares y ya como argumentos se puede hablar en primerísimo lugar pues del interés superior del menor hay que preservar siempre el entorno familiar adecuado priorizando la permanencia a la familia de origen esta es una institución esta figura del auxilio lo permite el otro supuesto si mantenemos estos criterios con mayor rigidez y no dejamos a los progenitores o no partimos de la presunción de que están actuando en interés de sus hijos lo que va a ocurrir es una injerencia en ocasiones de la administración que precipita una medida que conlleva necesariamente que ese niño se institucionaliza la institucionalización siempre es un factor de riesgo por tanto tenemos que dejar el espacio a los progenitores por supuesto con todas las cautelas y con todas las advertencias que sean necesarias pero ciertamente son los más adecuados para valorar la necesidad y la conveniencia de esas decisiones que siempre tendrá que estar por tanto orientadas a que el menor permanezca en el entorno de su familia de origen y eso si insistimos el estado en este estadio de situaciones de que pueden darse dificultades en la crianza de cualquier hijo porque las circunstancias que pueden sobrevenir a todos pues pueden ser en fin de todo tipo siempre debe prestar ese apoyo y esa asistencia que es necesaria ocurre en España que esto a veces no está bien coordinado porque son competencias distintas la asistencia a la infancia en primer lugar en las situaciones de riesgo corresponde a las entidades locales a todos los servicios sociales a los en Madrid pues por ejemplo existen infinidad de centros de atención a la infancia o CAIS que deben realizar esa labor de cercanía con la infancia en la que se observa cualquier situación de riesgo que a veces llega del mundo educativo del mundo sanitario cuando se aprecia cualquier negligencia u otras situaciones peores pero esta es la cuestión clave que el Estado en este sentido del apoyo a las familias debe actuar de forma cercana prestando a la familia todos los apoyos necesarios pero insisto no se nos olvide no se nos olvide que la patria potestad es y eso son palabras de nuestro Tribunal Supremo la institución protectora del menor por excelencia también dentro del derecho de familia se ha introduciendo en los últimos años y esto ha evolucionado mucho en los últimos 60 o 70 años desde la Constitución una cierta privatización un reconocimiento a la autonomía de la voluntad como fuente reguladora incluso en los supuestos de ruptura matrimonial o de la ruptura de la pareja con hijos cada vez se reconoce en más ámbito a la autonomía de la voluntad en este sentido y esto pues también debe ser un criterio que se tenga en cuenta cuando son los propios progenitores en una situación de normalidad aunque haya una situación de dificultad o crisis los que puedan tratar de actuar en el interés superior de sus hijos preservando el espacio familiar en el que están insertos también este aspecto ético del derecho de familia que es muy especial del derecho privado y de esta rama del derecho de familia que ha de ser permeable y sensible a los cambios culturales sociales y esto pues lo tienen ya dicho pues los grandes maestros como el de Castro encontramos en la propia normativa a día de hoy diferentes ejemplos de actos de ejercicio extraordinario de la patria potestad que se pueden ejercer por representación no estamos diciendo nada que no exista ya en la normativa el 92.4 del código civil con motivo de los convenios de divorcio en lo supuesto de los pasaportes que se permite que comparezca para la obtención del pasaporte que es ese título de viaje para que el menor circule pues fuera de nuestras fronteras del espacio Sengen un progenitor con un poder notarial otorgado por el otro progenitor que no puede comparecer en ese momento para obtener el pasaporte a la hora de en el ámbito de la ley básica reguladora de la autonomía del paciente a la hora de empadronar a los menores ahí se admite la representación y son todos actos de digamos de actos extraordinarios de la ejercicio de la patria potestad que requieren el consentimiento de los dos progenitores y luego decir en último lugar como sostento de toda esta posición y de esta interpretación actualizada de nuestra normativa que ciertamente la guarda de hecho incluso en el ámbito de la infancia ya no es una figura que debe mirarse con disfavor pero insisto en la escritura de extensión o en la posibilidad de la extensión ante notario ante federatario público no debe considerarse propiamente que es una guarda de hecho la guarda de hecho como medida de apoyo en la ley 821 de discapacidad si está específicamente reconocida como una medida estable y que debe tener preferencia frente a las otras de carácter legal o voluntario si no producen efecto y ahí también en una recientísima circular del consejo general del notariado se regula la forma de actuar de los notarios para dejar constancia en un acta de notoriedad de la existencia de una guarda de hecho en el ámbito de las personas con discapacidad eso mismo se puede hacer como vamos a ver enseguida en la circular de infancia pero evidentemente en la infancia una guarda de hecho siempre debe ser siempre será cuanto menos una situación transitoria y que debe ser revisada por la entidad encargada de la protección de la infancia este es el marco brevísimamente ahora entramos en esta circular que yo creo que se entiende muchísimo mejor a la vista del marco normativo del marco de la convención de nuestro derecho interno y en la esta circular que se titula precisamente sobre la actuación notarial de aquellos documentos que afecten la función de guarda de los menores de edad y que ha sido recientemente actualizada en un pleno del consejo de la junta de cánones que tuvo lugar el año pasado en Santiago de Compostela tiene dos ámbitos de actuación en el supuesto en donde los progenitores ejercen la patria potesta que documentación puede tener intervención notarial y en otros supuestos más concretos que afectan a lo que podríamos llamar el sistema de protección propiamente dicho es decir cuando ya existe una situación anómala en el primer supuesto nos movemos en la normalidad de los progenitores que ejercen su responsabilidad parental en el segundo espacio nos moveríamos ya en un espacio donde o en un momento en el que existe una merma o una carencia y por tanto la actuación tiene otro sentido en la patria en el ejercicio de la patria potesta básicamente la función notarial se puede concretar en las autorizaciones de viaje en la propia delegación de guarda entre los titulares de la patria potesta institución pues que ya es centenaria en los poderes especiales y en la digamos que sería el documento más trascendente la que hemos llamado escritura pública de extensión o auxilio en el ejercicio de la patria potesta en el sistema de protección propiamente dicho estarían todas aquellas comunicaciones a las que está obligado el notario como funcionario público por aplicación del artículo 13 de la ley de 196 de protección jurídica del menor con cualquier profesional que detecte cualquier situación de riesgo y o desamparo con motivo de cualquier instrumento que también puede ser en un documento que tenga que ver no con la esfera personal sino con la esfera patrimonial y en concreto en algunas actuaciones que pueden ser por ejemplo la designación preventiva de guardador que pueda tener que pueda otorgarse con ocasión de la autorización de un testamento una constancia propiamente dicha de una guarda de hecho de un menor de edad o el acta de notoriedad para la acreditación de la convivencia mínima de tres años como un criterio de idoneidad para la adopción y el acogimiento por ejemplo aquí la dirección general de familia de la comunidad de Madrid tiene previsto específicamente que puede ser el acta notarial la que supla o la que aporte esa situación fáctica para que alguien pueda ser considerado idóneo para un acogimiento o para una adopción supuestos de que se pretende que sea una pareja que no sea matrimonio y que no esté inscrita en el registro de uniones estables para acreditar esa convivencia cabe acudir la propia comunidad autónoma así se remite al acta de notoriedad otorgado ante notario y luego también unas actas que ahora ya desde la última modificación del reglamento de extranjería pues han dejado de tener cierta bastante eficacia que son aquellas que se hacían al amparo del artículo 211 para acreditar la imposibilidad de obtener documentación en la mención diplomática que corresponda que no afectaban propiamente dicho a los menores del sistema de protección pero sí a los menores que habiendo estado en el sistema de protección no han conseguido obtener documentación de su país de origen y con motivo de la mayoría de edad y del cese de la medida se encontraban indocumentados en España situaciones que han existido hasta no hace mucho en el ejercicio de los en la autorización de viaje aquí es muy importante una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad la 10 2019 en la que se regula el procedimiento para otorgar el permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores españoles que residan en España y que salgan del territorio nacional no acompañados de cualquiera de sus progenitores o tutores en estos casos la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad prevé que deben otorgarse por ambos progenitores o por uno manifestando que cuenta con el consentimiento del otro en la circular del consejo se llama la atención en que el notario debe tener especial precaución hemos visto además como el 154 del código civil ha sido objeto de expresa modificación a estos efectos cuando se está modificando la residencia habitual del menor porque esto es ahora una atribución dentro de la patria potestad que corresponde a los dos progenitores con lo cual esa presunción de la que parte la instrucción ciertamente tiene que ser bien medida porque no es lo mismo una autorización de viaje en la que no se prevé la vuelta o en la que a lo mejor acabe residiendo el menor con el otro cónyuge o con el otro progenitor fuera del territorio nacional por tanto aquí debe quedar siempre acreditada la afiliación el notario en estos documentos que la propia instrucción prevé pueden otorgarse ante notario no necesariamente ante la comisaría o la guardia civil habrá que acreditar la afiliación y los datos que exige la normativa para su control en frontera pues el lugar de destino la fecha de partida la fecha de regreso con una serie de especialidades si son desplazamientos frecuentes pues por temas académicos o de deportes el consejo ha puesto en marcha en coordinación con la Secretaría de Estado de Seguridad un sistema en el que estas autorizaciones se pueden hacer de forma telemática y permiten su control en frontera con un código QR esto también tiene la virtualidad que permite una mayor agilidad en el trámite y también en caso de que hubiera habido una revocación pues podría controlarse en frontera el hecho de que ha sido revocada esa autorización por uno de los cónyuges siempre siempre debe acreditarse el ejercicio lo que decíamos antes la circular establece la especial precaución que debe tener el notario en aquellas autorizaciones de viaje que se refieran a niñas que esté previsto un desplazamiento algo más largo sobre todo en países que permiten el matrimonio infantil porque esto efectivamente pues se ha detectado que en ocasiones bajo estas autorizaciones lo que se estaba generando era pues estas circunstancias de matrimonios con familiares en esos algunos países que tienen poblaciones en España importantes y que a lo mejor hacen estos matrimonios en el país de origen con niñas incluso con los familiares también se insiste en la circular del consejo que estas autorizaciones de viaje deben formalizarse en escritura pública hasta aquí bueno es una cuestión más técnica que tampoco vamos ahora a detenernos y no evitando la mera legitimación de firmas la siguiente figura o escritura o instrumento que recoge esta en la que el notariado puede aportar la seguridad jurídica que él es propia es en la delegación de guarda entre los titulares de la patria potesta que es una figura ya reconocida en nuestro artículo 156 los poderes especiales para actos concretos que tienen perfecta cabida de hecho en algunos supuestos como decíamos antes para la expedición del pasaporte está previsto incluso por ejemplo en el decreto de 11 de julio de 2003 para la expedición del pasaporte por un solo de los progenitores y cuenta con el apoderamiento del otro progenitor y finalmente llegamos a esta escritura que entendemos que es la que debe prestar un mayor juego en el ámbito de la responsabilidad parental que es el auxilio o extensión otorgada por los titulares de la patria potestad y el familiar guardador aquí debe es obligatoria para la circular como recomendación porque no deja de ser una circular informativa la comparecencia del guardador asumiendo expresamente las responsabilidades que le son propias es imprescindible que el notario indague y considere suficientemente justificada en atención a las circunstancias la razón que motiva esta circunstancia de auxiliarse o apoyarse en alguien que lleve a cabo la guarda del menor los ejemplos pues pueden ser muchos desde una situación de madre que ejerce la crianza en solitario y que por motivo de su familia de origen tiene que desplazarse a su país de origen seis meses o por motivos laborales tiene uno que está ocho meses fuera de España y no y verdaderamente no tiene ningún sentido un niño escolarizado pues llevarlo sacarle de su entorno o tratamientos médicos situaciones de ingresos en centros penitenciarios en fin el elenco de circunstancias que pueden llevar a necesidad en la que ninguno en principio pensamos que estamos inmersos hasta que a veces la vida pues pues da más vueltas el notario si debe siempre indagar la razón que justifica esa circunstancia que siempre es excepcional porque la inmediatez es esencial en la guarda de un menor como es excepcional siempre debe ser razonable el periodo de tiempo lo aconsejable nunca superior a un año en el ámbito de la infancia siempre decimos que un año de la vida de un niño son ocho años en la vida de un adulto por tanto cuando hablamos de infancia y de adolescencia un año es mucho tiempo en ningún caso por analogía con la guarda voluntaria administrativa en que los progenitores pueden solicitar esa guarda a la administración que es un máximo de dos años nunca debiera hacerse por más de dos años en ningún caso y lo insisto lo habitual lo aconsejable siempre es el periodo estrictamente necesario y en todo caso no coincidiendo con limitándolo al año escolar siempre debe advertirse que el guardador tiene que asumir ese deber genérico de velar por el bienestar el interés superior del menor tenerlo en su compañía alimentarlo educarlo y procurarle una formación integral hay una serie de supuestos en que en todo el trabajo que se hizo para la elaboración de esta circular con la Secretaría de Estado de Seguridad con la Fiscalía de Menores del Tribunal Supremo con todos los agentes con las comunidades autónomas con competencia en la materia con los propios servicios sociales se establecía una serie de criterios de riesgo y podríamos llamar en la que el notario podría tener que poder advertir a la entidad pública en la atención del domicilio del menor esta circunstancia de que se ha otorgado esta escritura por ejemplo cuando se otorgue desde luego por solo uno de los progenitores salvo que hubiera quedado acreditado que lo ejercen exclusiva o que el otro pues ha fallecido por ejemplo siempre desde luego en la línea de la circular a la que antes hacíamos referencia de la Fiscalía General del Estado si quien hace la guarda no es familiar directo del menor siempre que sea una abuela que es el caso habitual un tío un primo eso se entiende que no genera una situación de riesgo en sí misma fuera de sus supuestos siempre debe tener conocimiento de ello la administración en este caso pues Madrid pues sería la Dirección General de Infancia que tiene esta competencia ¿quién revisaría esa delegación o ese auxilio que han hecho los progenitores en atención a las circunstancias a sus informes previos a sus expedientes o al entorno en el que el menor se mueva también es una situación de riesgo si ese documento se hubiera otorgado con anterioridad si se pretende repetir en el tiempo eso ya implica una cierta distancia del progenitor que ya no justificaría ni siquiera una circunstancia grave o a veces que también circunstancias que nos hemos encontrado con el devenir de la circular cuando resulta que viene alguien que ya lo viene haciendo así hace cinco años pero por motivo de una solicitud de una subvención como casos que no se han ocurrido resulta que quiere dejar constancia con los progenitores de que está ejerciendo esa guarda de ese menor y está justificada pero resulta que no es que empiece ahora con motivo de las circunstancias sino que ya viene ocurriendo hace tres años hacia atrás pero como en ese entorno familiar es conocida la situación en el ámbito educativo en el ámbito sanitario pues nunca nadie le ha puesto una objeción a la abuela que hacía esa labor hasta que para una subvención o una ayuda por acogimiento resulta que le piden que lo acredite entonces hace falta pues llamar a los progenitores para que hagan esta extensión y en cualquier caso se dice siempre que el notario lo considere oportuno lo podrá notificar a la administración esto ciertamente pues nunca está de más deberá de negar su ministerio evidentemente si hay cualquier situación que se aprecie un riesgo objetivo y no solo eso sino comunicarlo en el ámbito de la sistema de protección y ya con esto termino interesante es la posibilidad de que en el testamento o en el documento público notarial de nombramiento de tutor que ya es una figura muy consolidada también se permita nombrar de forma preventiva este guardador provisional porque en el ínterim entre que pueden fallecer los progenitores hasta que se nombre el tutor el tutor ordinario que corresponde a un menor de edad ya no hay tutor para los supuestos de incapacidad puede quedar ya especificado en el testamento que también ejerza la labor de guardador en tanto se resuelva la resolución judicial y esto pues es una cuestión muy sencilla ya que es tan fácil como incorporarlo en los testamentos y que por tanto al día siguiente del fallecimiento de los progenitores pues esos niños pasen a estar adunitio por haber sido así previsto por los progenitores bajo la guarda que no podría que ya tampoco llamaríamos guarda de hecho de ese hermano o familiar o abuelo al que los progenitores han previsto que lo ejerza en tanto que el juez pasados 8 o 9 o 10 meses según la evolución de cada juzgado pueda dictar el auto designando tutor y luego en la última figura sobre la que hacemos una reflexión es sobre la guarda de hecho del menor de edad no emancipado aquí en el ámbito de los niños y niñas y adolescentes siempre es una situación provisional y transitoria por mucho que la guarda no sea adecuada y no suponga y suponga una adecuada protección del menor siempre debe ser objeto de revisión por la fiscalía o por la o por la entidad pública encargada de la protección de los menores a diferencia insisto de lo que ocurre con la guarda de hecho en la discapacidad en la ley de discapacidad que es una figura absolutamente central del sistema es decir ya sabemos que ahora si hay un guardador de hecho de una persona con discapacidad no es la fiscalía no va a actuar no va a hacer una curatela con facultad representativa si está funcionando de forma operativa la guarda de hecho se pretende desjudicializar y que la guarda de hecho en el ámbito de las personas con discapacidad sea la piedra angular del sistema primero deberían ser los apoyos voluntarios hasta que consigamos que poco a poco todos nos concienciemos de la importancia de hacer los apoyos la figura de la guarda de hecho está llamada a jugar desde luego desde ahora un papel primordial en el caso de una guarda de hecho si se deja constancia de ella en instrumento público notarial jamás será un título legitimador es una mera acta de constancia de una situación fáctica donde comparecerán según se recomienda en la circular pues unos testigos se acreditará el padrón para ver que ese menor convive por ejemplo con estos guardadores que normalmente serán familiares se incorporará el informe de servicios sociales en el que se deje constancia por el trabajador social pues de que ese niño está en su ambiente escolarizado en su ambiente regular afectivo etcétera y por tanto en un ámbito adecuado para él porque esto en el fondo será una herramienta de grandísima utilidad para la propia entidad encargada de la protección que deberá enviar un técnico de protección para valorar pero a la vista de este instrumento será una primera pieza importantísima para poder tomar una medida e incluso en un momento determinado como decíamos antes con la redacción nueva del código civil pueden otorgarse facultades representativas al guardador de hecho sin ningún otro trámite con lo cual simplificamos y no judicializamos la situación y sobre todo insisto evitamos la institucionalización de la infancia que esto es un factor de riesgo en sí mismo y todos conocemos situaciones en que la instancia institucionalizada pues asume unos riesgos que en un ámbito familiar pues no hubiera tenido que añadir a su a su mochila como se dice en el ámbito de la protección de la infancia pues los menores que han sido abandonados ya han sufrido una herida y un desamparo que les marca por vida pero hemos de tratar de evidentemente evitar de cualquier manera que añadamos más dificultades en el se hacen advertencias en este punto sobre la obligación que tiene el notario de comunicar en todo caso con el artículo 237 en la subredacción actual el notario comunicará inmediatamente a fiscalía y a la entidad pública en atención al domicilio del menor la circunstancia de la guarda de hecho y esto sería no sé si me he sobrepasado del tiempo o queréis hacer alguna consulta alguna pregunta y este sería un poco el contenido de la de la de la circular en estos dos ámbitos y verdaderamente pues es cierto que supone una adaptación una adaptación del propio notariado esto no es una cosa ex novo esto siempre ha existido en las notarías o ha existido en la sociedad se ha llevado a las notarías en muchas ocasiones cuando ha sido necesario por una cuestión concreta y ahora se trata de adaptarlo pues al al nuevo al nuevo encaje de los derechos de la infancia tratando de hacer una respuesta más individualizada para cada necesidad un poco un traje a medida también en el ámbito de la infancia como se pretende hacer en el ámbito de la discapacidad y ahí pues verdaderamente el notariado en todo este ámbito de conformación de la voluntad en el ámbito fuera no contencioso verdaderamente pues tiene un papel muy relevante y de contribución a la seguridad jurídica sobre todo pues de las personas como dice nuestro reglamento pues más necesitadas de protección que indudablemente son los niños y las niñas y los adolescentes yo quería hacer una pregunta porque no sé si estoy en lo cierto tengo entendido que aquellas familias o parejas que desean adoptar en el trámite de la adopción el primer año los primeros años lo que tienen que hacer es una acogida que no directamente se adopta no sé si eso es así es correcto o no no realmente no es así son instituciones muy distintas en la adopción nacional o internacional que las dos se gestionan desde la propia dirección general de infancia allí lo que se pretende pues es establecer un proceso adoptivo con todas las implicaciones que eso implica y allí hay por supuesto una idoneidad si es cierto que para tanto para el acogimiento como para la adopción hay que pasar un proceso de idoneidad que es muy serio porque realmente se hace un trabajo importante y muy adecuado por los técnicos de la administración para valorar esa idoneidad y en los casos de las adopciones ahora nacionales pues lógicamente hay una lista de espera hasta donde yo sé muy importante salvo que uno esté dispuesto a asumir una adopción de algún niño con necesidad especial en cuyo caso pues la situación ya es distinta y en el caso del acogimiento también hay un proceso de adoptivo pero o sea un proceso perdón de idoneidad también muy importante donde ni siquiera como en la adopción el haber superado ese proceso te asegura que tú vayas a poder acoger o adoptar un niño porque ellos tienen que valorar la coincidencia o la adecuación entre las necesidades del niño que siempre son prioritarias y una familia que reúnen las circunstancias pero a lo mejor es una familia que tiene una idoneidad que puede hacer un acogimiento y una adopción pero a lo mejor no de ese niño que es el que ahora mismo la administración tiene un proyecto de vida para un acogimiento o para una adopción entonces no son procesos iguales es cierto que responden a un principio radicalmente diferente tú en la en el acogimiento tienes que partir del principio y de la idea esencial de que ese niño mantiene su familia biológica y no solo eso sino que tú no puedes reconstruir o compartir la vida con ese niño y compartir un proyecto bueno para las dos partes si no si pretendes excluir a su familia biológica el niño no se puede reconstruir sin saber quién es su familia sin saber por qué no le han podido atender y por tanto en el proceso de acogimiento son muy importantes las visitas que tiene la familia de acogida con la familia biológica que a veces están centralizadas por la administración en otros casos son más sencillas en otros casos no se pueden hacer pero siempre hay una previsión o de retorno con la familia biológica eso es lo que marca la diferencia entre un acogimiento temporal en la que hay un trabajo cercano en la que se prevé el reingreso el retorno a la familia biológica y un acogimiento permanente en la que esa situación no se ve posible de ninguna manera ni tampoco un proceso adoptivo Buenas tardes para las autorizaciones de viaje que realizan para los niños de acogida ¿son las mismas cuando son de nacionalidad española o cuando son extranjeros? Bueno autorizaciones de viaje si nos referimos a la población normal a los niños a los niños españoles o sea los niños que están residiendo en España sean o no o sea sean o no del sistema de protección esta instrucción a la que antes hacía referencia la Secretaría de Estado de Seguridad siempre se refiere a menores españoles y residentes en España si es necesaria si se pretende una autorización de viaje para que cruce la frontera de España hacia el exterior un menor extranjero nos haremos de remitir a la normativa propia del país del menor que serán los requisitos que allí establezcan digamos que la Secretaría de Estado de Seguridad establece este requisito que vino a evitar situaciones cercanas ya incluso a situaciones delictivas en los que se ha pretendido que aunque esté otorgado el pasaporte que en principio se considera que ya es un título de viaje otorgado por los dos progenitores siempre se haga esta autorización de viaje que antes estaba reducida solo cuando se trasladaban a países que se circulaba con el DNI o sea de las autorizaciones de viaje hasta esa instrucción los papás solo tenían que ir a la mamá solo tenían que ir a la Guardia Civil cuando viajaba en un país Schengen porque viajaban con DNI cuando se viajaba con pasaporte no era necesario porque ya se entendía que con el otorgamiento con la autorización la obtención del pasaporte los dos progenitores habían consentido el desplazamiento por fronteras del menor esa instrucción lo que viene a establecer es ese criterio para todos los supuestos no solo para los países Schengen sino fuera del ámbito comunitario que se viaja con pasaporte insisto entonces allí esa instrucción es para los menores españoles residentes en España un menor extranjero será conforme a su legislación no se le puede exigir esa autorización Sí quería hacerle otra pregunta con los conflictos bélicos que están bueno en Europa y ahora también en Oriente Medio hay una figura creo que se llama escritura de auxilio que sirve pues para que se puedan hacer los desplazamientos de menores ¿podría explicar en qué consiste esta institución nuestra figura? Sí esa escritura de extensión o de auxilio que a que hemos hecho también referencia antes pues ciertamente tuvo muy buena acogida o tuvo bastante utilidad y se hicieron yo creo que se otorgaron algunas de ellas con motivo de la crisis humanitaria del conflicto de Ucrania allí fue muy frecuente que se desplazaban desde Ucrania en casi siempre las madres porque los padres tenían prohibido salir del país por motivo de la crisis bélica porque tenían que servir armas y entonces lo que sí ocurría es que una vez que esa familia esa madre pongamos por caso con sus dos hijos había venido a España había encontrado ya cierta estabilidad porque a través del ministerio etcétera del convenio que hubo con Caixa con las entidades con las asociaciones ya quedó estabilizada en España y tenía ya asegurada la residencia o incluso la educación la escolarización de los hijos en muchas ocasiones volvían al país de origen por motivos laborales porque aunque habían podido salir tenían que volver por la razón que fuera para atender familiares enfermos porque había un conflicto bélico en su país y tenían que volver y ahí esta escritura fue de utilidad porque facilitó que no la administración siendo innecesario tuviera que tomar una medida de protección sobre ese niño que se quedaba en España porque no existiendo desamparo ni situación de riesgo porque ese menor imaginémonos se quedaba con una colonia de familiares que estaban ya pues en algunos de los sitios que había más población ucraniana en España que eran en Levante en Madrid y en Cataluña entonces se desplazaban allí y la madre venía oye se van a quedar con este primo mío que lleva viviendo en España X años ya están en este colegio y yo hago esta escritura de extensión diciendo con motivo de la crisis humanitaria yo me voy a volver a mi país mi intención es volver en seis meses en un año tengo a mi marido tengo a mi madre que está en una situación muy difícil o tengo que volver a trabajar porque en mi espacio estamos en un conflicto bélico pero esos niños no tenían razón ninguna ni sentido ninguno que tuvieran una medida de protección con la escritura de esta de extensión con todas las medidas necesarias de traductores ahí se estipuló que los traductores fuesen oficiales para evitar cualquier tipo de manipulación o de desconocimiento del documento con los testigos en ocasiones si eran asociaciones de acogida las que habían facilitado ese tránsito desde ya de origen para que los menores se quedasen con alguna familia que ya estaba dispuesta a hacerlo aquí pues esas asociaciones también participaban en el proceso diciendo que esa familia había dado su disponibilidad y se había hecho un proceso de adaptación y de esta manera pues se consiguió sin ser guarda de hecho porque insisto en la guarda de hecho sería el supuesto en que la familia española se hubiera quedado algún menor sin ninguna autorización ninguna posibilidad de acreditar la razón por la que se quedaba ese menor de allí más que su propia voluntad o su propia disponibilidad con lo cual en la crisis y las propias administraciones pues reconocieron la conveniencia del modelo que ahí se demostró en ese momento de una forma más intensa como muy útil y muy adecuado porque a continuación porque así lo teníamos pactado con la propia administración ellos tenían conocimiento de aquellos casos en los que existía esta extensión o este apoyo de la familia ucraniana a otra familiar o incluso a otra familia de acogida que se había ofrecido con motivo del conflicto y evitaron lo que hubiera tenido que hacer la administración que es aunque solo sea por un mero desamparo jurídico tener que tomar una medida de protección e institucionalizar a esos niños en una residencia Sí Darle igual que en otras circunstancias familiares hay legislaciones autonómicas en España en este caso y con relación a la infancia la legislación es nacional no hay algunos puntualmente hay algunos cambios las autonomías Desgraciadamente hay muchas materias digamos conexas en la protección de la infancia existe una normativa estatal que sería esta ley de protección jurídica del menor y la alopibia a la que antes hacía referencia que dependen antes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ahora en este periodo legislativo tienen un ministerio propio que es el Ministerio de la Infancia pero ciertamente carece de competencias el Ministerio en lo que es la protección de la infancia propiamente dicha ahí sí pueden coordinar a nivel legislativo establecer criterios comunes pero el contenido de la norma está en dos espacios en lo que son las entidades locales y lo que son las comunidades autónomas la labor verdaderamente de apoyo de asistencia a la familia es local de cada ayuntamiento son los que prestan el apoyo inmediato a las familias en situaciones de riesgo deben intervenir con los trabajadores sociales y los ayuntamientos pues una muy buena parte de todos sus recursos y de sus medios se destinan a la familia y a la infancia y esa es una obligación primera insisto con lo que empezábamos al principio es esencial que esto funcione muy bien cuanto mejor funcione la asistencia a la infancia en lo cercano cuando existe cualquier indicador de riesgo menos necesario será la intervención de la comunidad autónoma decretando un desamparo y generando una situación de 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 institucionalización este es este es el caballo de batalla esencial que que hay que luchar por él y luego desgraciadamente claro como lo que es la protección propiamente dicha es competencia absolutamente autonómica existen 17 leyes de infancia algunas todavía muy anticuadas porque son anteriores incluso a la ley a la reforma de la ley estatal de infancia y por tanto muy desfasadas otras que son más actuales y otras que no están coordinadas con la última de violencia de la LOPIVI con lo cual ahí hay un reto enorme de las administraciones de las administraciones tanto estatal autonómica como local de coordinarse y ahí pues nada desde las familias lo que siempre tenemos que tratar de decir es que han de poner al centro del sistema en torno a la familia porque al final y con esto ya acabo decía la convención pues que todos los menores pues tienen deben crecer en este entorno dice literalmente la exposición de motivos y para los que somos juristas pues esto nos gusta mucho porque yo no creo que haya otra ley que nos diga esto nos dice que deben crecer en un entorno de felicidad amor y comprensión esto supone que los mayores debemos generar ese espacio entonces pues este es el gran reto de coordinación de las administraciones y dando un papel muy relevante a la familia para que no ocurra pues que haya tantísimos centros de acogida debe existir menos centros de acogida debe haber más acogimiento familiar y las familias deben tener a su alcance todos los recursos jurídicos y necesarios y materiales para poder hacer esa realidad ese derecho de todos los niños al que hacíamos mencionar al principio de crecer en familia y si es posible pues en la suya propia Muy bien ¿tienen alguna otra pregunta? Muy bien pues nada finalizamos aquí la sesión les queríamos informar que volveremos en enero concretamente el 17 de enero con una sesión dedicada a la seguridad patrimonial en la vejez una charla de asesoramiento notarial que ofrecerá la notaria Mercedes Pérez Ereza y bueno queremos darles las gracias por asistir a esta convocatoria y desearles felices navidades gracias gracias chau chau Gracias por ver el video.